En este video, amigos, les quiero presentar noticias muy, muy importantes sobre sus pagos mensuales de $1,200 dólares por mes sobre el desempleo, ya que más y más estados obviamente están cerrando esos pagos mensuales que han ayudado a muchísimas personas. Pero no tan solo eso, amigos, sí parece que estamos dando un paso hacia atrás con todo esto lo de desempleo, porque más y más personas se están sometiendo a solicitudes sobre el desempleo. Y no tan solo eso, también están diciendo que haber recortado el desempleo en estos 26 estados no ha ayudado para nada para que las personas regresen a trabajar. Les tengo esto y más, así que les recomiendo que no se despeguen y quédense hasta el final. Hola, qué tal, amigos? Mi nombre es Jesse. En este canal nos dedicamos todo lo que tiene que ver con finanzas, cheque de estímulo económicos y las noticias sobre la economía en los Estados Unidos. Si a usted le gustan estos temas, consideren suscribirse, dejar un gran like. La verdad nos ayudaría muchísimo, pero ante nada, primero, como siempre, le quiero mandar muchísimos saludos a Ricardo Ventura y a Aurelio González, ya que fue de las primeras personas que comentaron en el video anterior. Una pregunta que yo les tengo a ustedes, amigos, en este momento. Por favor, comenten abajo si ustedes están en favor en que más y más estados terminen el desempleo por completo antes de la última fecha que viene siendo septiembre 6. Como sabemos, ya son 26 estados, un poquito, a lo mejor, un poquito más de esa cantidad en este momento que ya lo han terminado por completo. Comenten abajo sus opiniones porque tengo muchísima curiosidad. Y bueno, primero quiero empezar con esto. Quiero empezar con esto, amigos, porque la verdad son detalles importantes y la verdad un poco alarmante en mi punto de vista. No sé qué opinan ustedes, pero yo cuando veo noticias así, sí me preocupa y yo siempre se los he mencionado a mí al escuchar que estos estados republicanos básicamente terminaron el desempleo dos o hasta tres meses antes de la última fecha. Yo siempre había dicho que era muy, muy preocupante porque si al fin de cuentas estos estados se equivocan o se hubieran equivocado porque técnicamente la razón que terminaron el desempleo antes en los muchos de esos estados porque decían que las personas era un incentivo para que las personas no regresan a trabajar. Yo la verdad no lo veo así por todas las personas. Yo pienso que más que nada hay más personas que prefieren regresar a trabajar que en vez de estar en casa. Obviamente hay ciertas personas que sí se aprovecharon del desempleo como todo. Las personas siempre va a haber personas que se aprovechan, pero en mi punto de vista, por lo general, yo pienso que la mayoría de las personas prefieren regresar a trabajar. No sé qué opinan ustedes, pero bueno, le había dicho que eso me preocupaba porque si estos políticos se equivocan, se equivocarían. Eso hubiera sido un desastre porque las personas número uno ya no van a tener ingresos sobre el desempleo y número dos y no van a poder regresar a trabajar. ¿Qué empezará ahí? Fíjense, en este momento los reclamos por el desempleo en los Estados Unidos suben a 419 mil por encima del mínimo pandémico de la semana anterior. ¿Qué significa esto? Significa que el número de los estadounidenses que buscan beneficio por el desempleo aumentó la semana pasada desde el punto más bajo de la pandemia, incluso cuando el mercado laboral parece estar repuntando gracias a la reapertura de la economía. El departamento del trabajo dijo el día del jueves, o sea hoy, que las solicitudes de desempleo aumentaron la semana pasada a 419 mil, la mayor cantidad en dos meses desde los 368 mil de la semana anterior. El número de solicitudes por primera vez que generalmente rastreaba los despidos ha disminuido constantemente desde que superó los 900 mil a principios de enero todas las semanas. Obviamente, amigos, sí ha bajado a 419 mil, pero de todos modos es una cantidad muy, muy grande que todavía están buscando trabajo. ¿Verdad? Eso es alarmante en mi punto de vista, porque si unas semanas anteriores solamente eran 368 mil que personas estaban sometiendo solicitudes sobre el desempleo y en ese punto desde la semana pasada ya aumentó a 419, eso, amigos, tendría que prender una luz verde o roja, como ustedes lo quieran ver, a muchos de estos políticos y decir que si era bueno terminar el desempleo antes, porque más y más personas se están sometiendo solicitudes sobre el desempleo, ¿verdad? Pero bueno, con eso en mente, fíjense, amigos, lo que les quiero presentar en este momento, ya que hay más estados que están diciendo que aunque hayan terminado el desempleo antes, ¿verdad? No está haciendo que las personas regresan a trabajar. Fíjense, amigos, lo que están diciendo en este momento. Los retiros estatales de los programas del desempleo de la era de la pandemia no están acelerando la recuperación del empleo según un nuevo análisis. Eso básicamente era lo que querían estos estados de recortar el desempleo para que aceleraran las personas para regresar a trabajar. En este momento, al parecer, un nuevo análisis no está indicando que las personas están regresando a trabajar a la velocidad que muchos de estos estados pensaban, ¿verdad? En este momento, 25 estados oficialmente han terminado su participación en al menos algunos de los programas desde mediados de junio. Luis Diana lo hará el 31 de julio. Esas medidas ofrecieron ayuda a los desempleados de la larga duración, a los trabajadores de gira y otros trabajadores no elegibles para los beneficios estatales tradicionales y aumentaron el salario en 300 dólares por semana. Y aquí, amigos, están los estados que oficialmente sí lo han terminado. Si ustedes están en uno de esos estados, por favor comenten abajo. Aquí pueden ver, amigos, el color azul fuerte. Es básicamente los estados que se salieron de temprano sobre el desempleo de entre junio 12 a julio, junio 19. ¿Verdad? Eso, amigos, es muy, muy importante. Los gobernadores estatales, en su mayoría republicanos, dijeron que los fondos federales impedían que los beneficiarios buscaran trabajo, lo que dificultaba la contratación de empresas y frenaba la recuperación económica. Esto, amigos, era lo que nos decían desde el principio, literalmente desde el principio de la pandemia, estos políticos que el desempleo era algo que las personas estaban aprovechando para no regresar a trabajar. Al fin de cuentas, amigos, 300 dólares por semana. Hombre, no es una cantidad de otro mundo. Son 300 dólares por semana. Literalmente, amigos, 300 dólares por semana aquí en California, que viene siendo 1.200 dólares por mes, ni paga la renta. Yo no sé por qué a veces estos políticos se agarran que porque es un dinero nunca visto. Si se imaginan, amigos, a cuánto dinero no ganan estos políticos. Se dice que en total ellos solamente, estando en la política, solamente trabajan 100 días del año y los demás días se las pasan en vacaciones. Pero obviamente a ellos les afecta que las personas estén en el desempleo, recibiendo una cantidad que apenas puedas pagar tus útiles, tu renta o tus deals. Es verdad. Eso es mi opinión. Pero en este momento, nomás para que ustedes tengan esto en mente. Si en el mes de junio regresaron 850 mil trabajos, que es muy, muy bueno. Y todo se debe, amigos. Literalmente no es porque los políticos estén haciendo un gran trabajo. No es porque los demócratas han hecho un buen trabajo o los republicanos han hecho un buen trabajo. Es literalmente, amigos, porque abrieron la economía. Era más que obvio al momento que abrieron la economía a los trabajos iban a regresar. Por eso vimos o estamos viendo un aumento de trabajos, la verdad, muy bueno dependiendo en dónde viven y en qué sector de la economía estamos hablando. Y al fin de cuentas, si la economía se sigue abriendo, que técnicamente en este momento ya se ha abierto, ya está abierto, perdón, por completo. Este obviamente van a regresar trabajos, verdad? Pero en este momento lo que sí están diciendo es que no están regresando los trabajos o las personas a trabajar como ellos se los esperaban, verdad? Yo pienso que al fin de cuentas, la razón que la persona también no está regresando a como ellos pensaban. Yo pienso que muchas personas si ahorraron mucho de ese dinero que les mandó. Y por eso en este momento las personas a lo mejor están a lo mejor decidiendo para dónde se quieren ir a trabajar, verdad? Porque al fin de cuentas, yo me imagino si una persona ganaba que decir 20, 25 dólares por hora, no va a querer regresar a trabajar a ganar lo mínimo. A lo mejor se está esperando a ver si salen unas oportunidades mejores, verdad? Me imagino que es de las razones por cual muchas personas no están regresando a trabajar. Pero obviamente en este momento se los quería presentar porque esto es muy, muy importante y muchos de ustedes me han preguntado qué va a pasar o si yo pienso que van a extender el desempleo de 1200 por mes. Yo en mi humilde, humilde opinión, yo no creo, amigos, que ya vayan a extender el desempleo, verdad? La única manera que veo que extienden el desempleo es si llega una ola, ojalá que no, del coronavirus. Si llega muy, muy fuerte y empieza un contagiadero muy, muy alto, como lo vimos hace unos meses aquí en los Estados Unidos. Yo pienso que en ese punto ya no vamos a llegar, amigos, a que cierren la economía y las personas se vuelvan a regresar al desempleo por completo, verdad? Pero no sé qué opinan ustedes. Esto se los quería traer a ustedes, amigos, para que ustedes vean qué es lo que se está diciendo en este momento sobre estas ayudas federales del desempleo de 1200 dólares por mes. Ok, a una pregunta que yo les tengo a ustedes. Por favor, comenten abajo, amigos, si ustedes están en uno de estos estados que ya se terminó el desempleo por completo y cómo se ve la economía en este momento donde ustedes viven. Comenten abajo porque tengo muchísima curiosidad. Y bueno, amigos, son todas las noticias que les quería traer en este video. Era muy, muy breve. Era algo que se me hizo importante e interesante para que ustedes sepan de lo que se está diciendo en este momento, especialmente sobre ese tema tan importante del desempleo que técnicamente, verdad, ya millones y millones de personas van a estar en limbo o están en limbo en este momento. Lo único que les pido, amigos, es que comparten el video con un familiar o en Facebook para que más personas se den cuenta de todas las noticias que yo les traigo a ustedes diariamente. Lo único que les pido es que se cuiden y nos vemos para el próximo video. ¡Gracias!